Hola a todos, hace unos días Elizabeth Trebut me nominó a hacer un tag de canciones de parque y yo no me niego nunca a una nominación. Por aquí arriba os dejaré el enlace para que vayáis a ver su vídeo. Antes de empezar, tengo que decir varias cosas. Yo no he visitado muchos, muchos parques, así que no habrá mucha variedad de las canciones y también tengo que decir que yo he añadido unas preguntitas que en su tag no estaban, para que así no sea 100% igual. Así que, ¿qué puede? Canción favorita. Esta es que no hace falta que os la diga. Todos sabéis cuál es mi canción favorita. Ti, 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 ti. El himno de Portaventura, o sea, me encanta. La he hecho mucho de menos, me gustaría que volviera y ojalá, ojalá, para el 25 aniversario, que ya veremos cuándo lo tenemos, ¿verdad? Se pudiera volver a escuchar, o sea, me encantaría. O si no, que hagan una versión remix, también me molaría. Música de atracción. Esta la tenía un poco complicada, pero he de decir que me encanta muchísimo la canción de Euromir de Europa Parque, o sea... brutal. Cierto que la atracción no es de mis favoritas, es más, es la atracción que más odio de Euromir de Europa Parque, pero, bueno, la canción, no puedes negarse que es brutal. Música que me alegra. Clarísimo. Es que esta canción de Portaventura me encanta, hicieron también una versión nueva en uno de los últimos testes que sacaron. No sé, me alegra, es... Hay muchas veces que cuando me dicen hola, me viene a la mente y yo saludaría a la gente cantando la canción. Es que es Portaventura. Esa canción es Portaventura. Una alucina energía, una fuerza buena que te toma y lleva a celebrar. Y no sé, desde el primer día que la escuché, pues me gusta. Y lo he dicho, a mí Portaventura me encanta, lo sabéis, aunque a veces sea muy crítico. Y esta canción, pues eso, llegar al parque, escuchar la canción, me anima muchísimo. Eh, canción que representen largas colas. Música Yo la verdad, no lo voy a negar, no suelo hacer muchas colas, cuando hay más de una hora en las atracciones, no suelo subirme. Pero hay una que te se queda ahí grabada en la mente, que es la de Furious Baco. O sea, ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. O sea, no te la puedes sacar de la cabeza. Y lo que tememos todos cuando estamos en la cola es que no digan... Furious Baco se ha quedado fuera servicio. Y lo que me gusta de la canción, precisamente, es que al principio de la canción lo dice. Furious Baco, right, pues no sé qué, está por la servicio. Me gusta, me gusta mucho. Eh, canción de verano. Noches mágicas. No sé, me gusta, tiene un toque especial. Al principio era, pues, la canción de las Noches Blancas de Portaventura. Y no sé, es una canción, cuando la hacían en el show del teatro, me gustaba como estaba hecha. Es que es muy veraniega. Muy, muy veraniega. O sea, no me la podéis negar. Canción de Halloween. Esta lo tenía muy complicado. He estado a punto de elegir la de las Horror Nights traumática de Europa Par. Pero como solo sonaba por ahí de fondo, no lo he hecho. Me quedo con Lady of the Darkness. Que es de mis favoritas del Halloween de Portaventura. La canta Noelia Cano, así que... Algo de Noelia tenía que estar en este vídeo. Un besito para Noelia, que la he hecho mucho de menos. Tengo muchas ganas ya de escucharla cantar por el parque. Canción de Navidad. Esta la tengo clarísima. Amistad. Me encanta. Me encanta. Es que no lo puedo decir más veces. Tiene dos versiones. Una que cantaba Patri y Carlas Carrasco. Y otra que cantaba Patri y mi querida Noelia Cano. Las dos de las dos me gustan. Y es que no puedo decir nada más de esta canción. O sea, es que es preciosa. O sea, y nadie, nadie me lo puede negar. Canción que odio. A ver, odiar, odiar es una palabra muy fea. Mejor dicho, sería canción que no me gusta. Aquí podría meter bastantes. Podría decir la del Woody, esa del 20 aniversario. Porque Woody no tiene el pico amarillo. Lo tiene naranja, ¿vale? No amarillo. Naranja. Pero voy a meter la canción de La Isla Maldita. Sí, es muy pegadiza. Te seque de aquí. Eso es horrible, ¿vale? Es horrible. Yo me tiré todo el Halloween, Navidad y parte de ese año con la canción en la mente. Pero realmente lo que no me gusta es que no es una canción acorde a un pasaje del terror. O sea, para nada. ¿Vale? Tendría que ser como más misteriosa y... Pues... No, no. O sea, te dan ganas de bailar. Más que de miedo y saber que lo vas a pasar mal. Pero bueno, en fin. Música de aventuras. La banda sonora de Voletario. Que está en Europa Park. Esta atracción, digamos, que es como Flying Dreams. O sea, igual. Mucho mejor tematizada. O sea, es otra liga totalmente diferente. Y la canción... Yo incluso la utilicé en el vídeo de mi Halloween, ¿vale? Mi Halloween trip. Porque, o sea, sí, es súper, súper aventurera. O sea, te... No voy a decir que te alegra, pero como que te inspira. Te dan ganas de... Guay. O sea, es que no sé cómo explicarlo. Yo cuando la escuché, que encima fue la primera atracción en la que entramos en Europa Park. Es como que... Me dio energía y me dio ganas de... Venga, ahora vamos a otra atracción. Vamos a disfrutar de este parque. No sé si me estoy explicando muy bien, ni si entenderéis este concepto, ¿vale? Pero es la que más me inspira a aventura, a descubrir. Una canción pegadiza. Pegadizas hay muchísimas. De PortAventura, muchas, muchas, muchas. Pero tengo que elegir una. Me cuesta porque me quedaría con las canciones de la parada. Que tenemos la de Halloween, la de Navidad. O la temporada normal. Si tengo que elegir una, me quedo con... Ven, a PortAventura. Ven, a PortAventura. Uuuh. Esa. O sea, se queda grabada. Era, bueno, la del 20 aniversario me gustaba más la de 20 a PortAventura. Pero es que son pegadizas. Y eso, al contrario que he dicho con la canción de La Isla Maldita, es muy bueno porque tú te vas del parque cantando la canción, al otro día te viene a la mente. Y... Es algo, algo muy, muy positivo en ese aspecto. Estoy dando cuenta que estoy haciendo muchos gestos con las manos, ¿eh? Demasiados incluso para mí. Canción de entrada. A ver. ¿Cuál va a ser? El himno de PortAventura. O sea, entrar al parque escuchando esa canción. Es que era un subidón. Y lo que he dicho es, la he hecho mucho, mucho de menos. Y sí, entras al parque escuchando La PortAventura o alguna jingle de estos nuevos. Pero, no sé, el himno es que tenía su encanto. Y ese encanto con los años se ha ido perdiendo. Tenía un toque temático. Se escuchaba por ahí un poquito de rollo polinesio. Y sí, PortAventura es evolucionando. Y tiene cosas muy buenas, pero también tiene muchas malas. Y que no utilicen este himno, es una de las malas. Show favorito. Este también lo tengo claro. Cuando hice el tag de PortAventura, que también tendréis por aquí arriba el enlace, dije que mi show favorito de todos los tiempos de PortAventura era For Frenzy. Y su banda sonora, pues, me encanta. Es innegable. Que sí, que podría decir canciones como My Immortal, cantada por Noelia Cano, que me encanta. Podría decir Toxic, cantada por Patrick. Pero no son canciones 100% oficiales del parque. Así que me quedo con la canción de For Frenzy. Sin lugar a dudas. Canción que me recuerde un momento específico. Sin duda, esta. Sabéis de dónde es, ¿no? El October 1st. O sea, era una de mis celebraciones, sin contar el Halloween, favoritas de PortAventura. Se hizo muy poco, pero había animaciones sin parar. Tú te ponías a beber cerveza o a cenar y animación tras animación y la he hecho, la he hecho mucho de menos. Cierto que al estar tan pegada con Halloween la quitaran, pero esta canción, esa canción, de mis favoritas de PortAventura, ¿eh? Sin lugar a dudas. Una canción que me entristece. La verdad es que no tenía una canción que me soltara la lagrimilla, ni que me diera pena. Pero últimamente, ahora sé que puedo, cuando la escucho, me remueve algo por dentro. Y es que no sé cómo explicarlo. O sea, no lloro, ¿vale? Pero la letra o, no sé, tiene algo, o la música que me da penilla, ¿vale? La canción. O sea, no sé si es que últimamente me he puesto más sentimental o algo. Pero es que si escucháis la letra, o sea, es que tiene un algo. Canción que me recuerde a alguien. Aquí volvemos otra vez a lo que es el show. Yo escucho por la radio My Immortal o Human y me acuerdo mucho de Noelia. Incluso canciones que se han escuchado por el teatro y me acuerdo de Ángel Capel o Rodri o Patri. Pero, claro, no son canciones 100% del parque. Y me estaría acordando de cantantes de PortAventura. Pero si tengo que hablar de personas, de mis amigos, hay una canción que me encanta, ya la he utilizado en este tag, y es Noches Mágicas, que entre otras muchas cosas me recuerda a Antunier. Besitos para él. Y nuestra versión Noches Trágicas, que nos inventamos subidos a Yucatán. Pero también me recuerda esos momentos, esas primeras Noches Blancas, que las recordaré con mucho cariño, las cuales siempre veía shows nuevos y eran algo diferente. Las últimas, pues, son muy repetitivas, para que no vamos a engañar. Y me recuerda, pues, eso, a Eva, Salva, Leandro, Oscar, todos nuestros momentos, nuestras paridas, nuestros momentos de cerveceo, que también los hay. Y es una de esas canciones de PortAventura que ahora solo la utilizan para los anuncios de la Noche Blanca, o los trailers, digamos. Bueno, trailers, no, resúmenes, y se podría utilizar en el parque. Sí que mucha gente diría, ay, otra vez reutilizando esta canción. Pero, es que, ¿qué queréis que os diga? A mí, personalmente, me gusta muchísimo. Y la echo de menos. Besitos para todos mis amigos, que os echo de menos también, y os quiero mucho. Y nada, este ha sido mi tag. Como veis, casi todas las canciones son de PortAventura, pero es que realmente, Evisa de PortAventura, Parque Warner, Europa Park, Parque de Atracciones de Madrid, y Tibidabo, cuando tenía ocho años, y no he vuelto a ir nunca. Es así, así que tampoco tenía mucha variedad de canciones donde elegir. Me toca nominar, me toca nominar, y voy a nominar a Gerard, de Pyspace. Voy a nominar a Inoa, que hizo el anterior tag, a ver si se anima a hacer este. Y tendría que nominar a Laiva Show, pero como Eva tiene su canal muerto y no puede grabar vídeo con su prima, porque están en diferentes casas, voy a nominar a Hasta el Vídeo. Que seguro que ha visitado muchos más parques que yo, y tendrá mucha más variedad de canciones. Y para acabar, decir lo que digo siempre, dale al like, comentad, darle a la campanita, para que os lleguen las notificaciones, si YouTube quiere, y compartid el vídeo. A ver, yo no os os digo, pero a mí me haría muchísima, muchísima ilusión que lo hagáis. Y para acabar, solo les falta por decir, esa gran frase, que todos sabéis que es, esto es lo que hay. Muchos besitos a todos, ya queda poquito, ya queda poquito aguantad, y ya sabéis, quedaros en casa. ¡Gracias!